Aplausos Señoras y señores, bienvenidos al Salón Auditorio Islas Malvinas del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social para participar de la ceremonia de asunción de autoridades de esta cartera de Estado. Se encuentran presentes autoridades nacionales y provinciales, representantes de entidades gremiales y empresariales, funcionarios y agentes de este ministerio e invitados especiales que nos honran con su presencia. A continuación, el señor Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, doctor Carlos Tomada, designado en su cargo por el Decreto Presidencial Nº 12, del día 10 de diciembre de 2011, tomará juramento a las autoridades. Los invito a que se pongan de pies y son tan amables. Conforme lo dispuesto por el Decreto Nº 101 del Poder Ejecutivo Nacional, desígnese en el cargo de Secretaria de Trabajo a la doctora Noemí Rial. Seguidamente jura la doctora Noemí Rial. Doctora Noemí Rial, juráis por la patria desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Secretaria de Trabajo para el que habéis sido nombrada cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos defenda la Constitución de la Nación Argentina. Sí, doctora. Gracias. 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 Gracias.